es un lateral que constantemente pisa el área tiene tiene facilidad para pisar el área después hay un desvío que me parece que es el núñez lo habían perdido a arizmendi no lo siguen los volantes a los veintinueve minutos y medio de la parte final del compromiso apareció ramiro fergonzi añade ese remate cruzado del jugador aquel y pone el segundo para el equipo de suyana gol apuesta total para ganar hay que creer ramiro fergonzi alianza atlético 2 cantolao 1 y el tiro de esquina del pivoteo en el cual van muchos jugadores a la pelota termina pegando me parece que en perlaza lo sueltan absolutamente sólo aparecía en esa jugada carlos asco es ahí vamos a ver es perlaza que la pivotea ajo es solo controla control parece que le queda un poco largo y después cruza el remate para mí es más sensación de que buscó el arco que otra cosa sale desesperado limusín que acompañaba perfectamente terminaba siendo ramiro fergonzi debe haber sido la primera pelota que tocó en el partido recién había ingresado hay que ver igual la posición de fergonzi cuando termina añadiendo la pelota no hay que ver y revisar muy atentamente la posición del delantero hasta que luego